La reforestación es una responsabilidad de todos. Aquellos que ponemos un árbol en la casa, o en nuestra finca, nuestra quinta, en el campo. La superficie no importa. Lo importante es saber cómo hacer la reforestación. El profesor Ingeniero Martín Guiteros, de la carrera forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, va a explicar la importancia que tiene y cómo se debe hacer, sobre todo en las pequeñas fincas. Bueno, aquí nos encontramos una parcela de bosques nativos del Paraguay. Y lo que queremos mostrar un poco aquí es lo que se puede hacer en pequeña superficie con nuestra especie nativa y demostrar el potencial que tienen estas especies, tanto para el pequeño, mediano y también el que tiene mayor superficie de tierra en nuestro medio. Se puede comenzar una cosa pequeña de esto, aprender con esto y ir extendiendo de acuerdo a las posibilidades y el interés del propietario. Podemos ver aquí, en el recorrido, que vamos a tener unas 10 especies nativas, que son de interés comercial. Entre ellos tenemos el guatambú, tenemos el peterebú, tenemos el ura, incienso, el timbó y otras. También el apacho, que son especies que se soportan bastante bien, vamos a decir, el traqueteo de las condiciones ambientales, sobre todo en sus primeros tiempos de crecimiento. Crecen normalmente, a pesar del fuerte sol, no sé, las heladas. Y lo más importante es que a corto plazo forma, vamos a decir, una cobertura de las ramas, que propicia, propicia un microclima, vamos a decir, benéfico e interesante para que las propias especies y otras vecinas se vayan regenerando y se tenga ya un, vamos a decir, un bosque heterogéneo, en el sentido de tener ya árboles de diversas edades. Vamos a mostrar aquí que tenemos regeneración muy interesante de estas especies de interés comercial, sobre todo el peterebú y otros. Y podemos considerar esto como un vivero natural, ¿cierto? Si es necesario, se puede dejar que crezcan aquí mismo. Esto se debe manejar. Aquí el término clave es el manejo forestal. O entonces sacar estas plantitas en el periodo, vamos a decir, ideal, en las condiciones climáticas, periodo de lluvia, periodo frío, y llevar a trasplantarlo a otro lugar donde sea necesario. Puede ser llevado a campo abierto, en una zona cercana, adyacente, o para enriquecer la propia parcela donde se detecte que sea necesario plantar más otros árboles, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste este manejo? Vamos a partir un poco de, como dije, la base que se plantó en un espaciamiento determinado. Podemos partir un espaciamiento 3x3, 3x4, 4x4. Y con eso, lo importante aquí es, en este ejemplo, es que se van mezclando todas las especies, tratando de asimilar un poco lo que ocurre en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, crecen las especies en ese espaciamiento. Los primeros cuidados que son la limpieza, cuidar siempre el tema de las hormigas cortadoras, y una vez que se libere, entonces ya se trata de ir formando los troncos, los fustes, en este caso, a través de la poda de formación. Cuidando siempre de ir podando solamente el 50% de la altura total. Si tiene 2 metros el árbol, ir podando 1 metro nada más. Si tiene 5 metros, podando 1 metro y medio. Y lo importante es evitar que se formen ramas muy grandes, ¿cierto? Entonces, comenzar la poda muy temprano, para que haya una cicatrización rápida. Posteriormente, lo que se hace, se continúa con la limpieza, y si hay algunos árboles que crecieron, tal vez en forma muy, no sé, bifurcada, o no crecieron muy inclinado, bueno, entonces se puede eliminar y volver a replantar, o dejar en todo ese que ese espacio vacío sea ocupado por la regeneración, y manejar la regeneración natural. Posteriormente, lo que tenemos que cuidar ya es siempre ver la competencia. La competencia, sobre todo, se da en la zona, en la parte aérea, entre las copas de los árboles. Y es importante saber de que el diámetro, sobre todo, el crecimiento diámetro está muy relacionado con el tamaño de copa. Es decir, que si tenemos demasiados árboles con pequeños diámetros, vamos a tener un montón de árboles finos, que no nos interesan en este caso. Entonces, en ese momento hay que hacer ya una evaluación de la posibilidad de hacer un raleo. Este raleo daría, sobre todo, el objetivo sería de despejar, disminuir la densidad, dar la oportunidad a los mejores árboles. Estos mejores árboles deben estar distanciados en un espaciamiento tal de que permitamos decir que tengan una copa regular, una copa bastante, si es posible, circular. Entonces, se liberan los mejores árboles y lo que se elimina, en este caso, puede ser destinado a leña. Aquí nada hay que perder, ¿cierto? Se retira la leña, las ramas se dejan, las hojas que se incorporen al suelo y con ese despeje, entonces, se benefician los mejores árboles. ¡Gracias! ¡Gracias!